Hola, quería que me contara lo de los planes de pensiones y a él que es casi imposible que seamos gemelos. A ver, que con el tiempo nos podemos hacer amigos, pero eso es otra cosa. En Bancaja explicamos los planes de pensiones de forma tan clara que también querrás que te expliquemos todo lo demás. Hola, quería que me contara lo de los planes de pensiones y a él que lo de la Navidad no es nada personal. A ver, ¿qué querés que hagamos? No nos lo vamos a comer en agosto. En Bancaja explicamos los planes de pensiones de forma tan clara que también querrás que te expliquemos todo lo demás. Hola, quería que me contara lo de los planes de pensiones y a él, ¿por qué no puede ir a ser vestido el día de su comunión? Las gafas, si me apuran las gafas pasan, pero... En Bancaja explicamos los planes de pensiones de forma tan clara que también querrás que te expliquemos todo lo demás. Hola, quería que me explicara lo de los planes de pensiones y a él, ¿por qué no debe tocar el botón de no tocar? ¿Para qué vas a tocar si pone no tocar? En Bancaja explicamos los planes de pensiones de forma tan clara que también querrás que te expliquemos todo lo demás. Hola, quería que me contara lo de los planes de pensiones y a ella que yo solo iba a visitar a mi mujer. Entonces me ha... me ha cogido y... En Bancaja explicamos los planes de pensiones de forma tan clara que también querrás que te expliquemos todo lo demás. Gracias. Gracias.